Algo importante que sucedió el día de ayer han sido las declaraciones que hizo el ministro, tímidamente, pero lo dijo el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, que después fueron fortalecidas por la vicepresidenta y encargada del Gabinete de Salud, Raquel Peña. Esa ley de que las vacunas, al menos las 20 millones que están supuestas a llegar a principio de marzo, la importación solo la puede hacer de manera exclusiva el gobierno de la República Dominicana. Es decir, que esos negocios privados, clínicas privadas, no pueden por sí solas hacer un presupuesto, importar las vacunas y, pues, por lógica, ponérsela a sus pacientes. Es una decisión que a mí me parece totalmente fuera de contexto, porque en este tipo de situaciones el Estado tiene que ser eficiente y tiene que ser flexible. Es más fácil que ellos se encarguen de aquellas personas que no pueden acceder a una clínica privada. Yo entiendo la intención de garantizarla y que no haya ventaja ni privilegios para nadie, pero eso se puede manejar de otra manera. Es como que las pruebas del COVID-19 solo las pudiese hacer el Estado, el sector público. Estaríamos atrasadísimos en ese sentido. Entonces, a mí me parece totalmente algo fuera de contexto y que entiendo que se tiene que manejar mejor. En el caso de los Estados Unidos, en los primeros 100 días de gobierno del presidente actual Joe Biden, él prometió precisamente que 100 millones de estadounidenses van a tener la vacuna del COVID-19. Pero ¿cómo lo va a hacer? Aparte de que el Estado va a suministrar también las farmacéuticas privadas, los centros médicos privados lo van a fortalecer. Entonces, por eso él sí va a poder en los primeros 100 días tener esa cantidad que le ha dicho. Pero si aquel Estado dominicano lo hace de manera exclusiva, el proceso va a ser súper lento. Yo con lo que sí estaría de acuerdo, Roberto, es que las clínicas que quieran importar la vacuna por sí mismas tienen cierta autorización del Estado para que haya control. Pero que el Estado lo haga de manera exclusiva, a mí no me parece. Bueno, sí, tiene mucha razón lo que tú dices, y lógica, veloz, de que en un país que no existe el monopolio no puede estar motivado el monopolio por el propio gobierno. Porque prácticamente estamos hablando de un monopolio. Si los centros privados que son, si se quiere, el paño de lágrimas del gobierno en esta lucha contra el COVID, hemos visto cómo empresas privadas ayer, bueno, ahí tenemos el video de la mención del Centro Médico Siglo XXI, una empresa privada, un centro médico de San Francisco de Macorís, como otros centros médicos y otros laboratorios, han comenzado a tomar pruebas en autoservicio. O sea, una iniciativa que el gobierno debió de tomarla desde un principio. Por ejemplo, en Estados Unidos, Fundación Como Somos, que dirige el doctor Atalaf, dominicano, radicado en los Estados Unidos, comenzaron a hacer estas pruebas desde el principio de la pandemia, combinado con el gobernador del Estado de Nueva York, el gobernador Cuomo, y también el alcalde de Blasio, de Blasio, a tomar las pruebas de PCR en autoservicio, o sea, en su vehículo. Esto garantiza el verdadero distanciamiento social, garantiza de que esa persona que se sienta afectada, que posiblemente tenga el virus, no contagie a las demás personas en esas aglomeraciones que se hacen en los laboratorios públicos, que dirige el Ministerio de Salud Públicos, o ustedes no han visto, veloz, no se han visto cómo es que se hacen en esa fila para hacer la toma de muestra de PCR. Todo el mundo uno encima de otro, y se supone que el que se va a hacer una toma de muestra de COVID es porque algún síntoma tiene, porque si yo no me siento ningún síntoma, o en este caso, recientemente, que se está solicitando esta prueba para viajar, principalmente a los Estados Unidos, yo no voy a hacer una prueba de COVID por el gusto, a coger esa lucha por el gusto. Entonces, si esas personas que están en fila, como lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública, no está haciendo nada, por eso es que estamos jodidos con el COVID. Miren cuántos muertos solamente en este mes de febrero, 176, veloz, en este mes de febrero. ¿Me corrigen? 176. Solamente en este mes de febrero. Sí. La cifra más alta en lo que llevamos de pandemia en prácticamente 10 días. Es alarmante. Es alarmante. Entonces, no podemos, atención, mi querido presidente Luis Abinader, mi querida vicepresidenta Raquel Peña, no podemos monopolizar el negocio de la vacuna. O sea, si el Centro Médico Siglo XXI, si el Laboratorio X, si Juan de los Palotes quiere importar la vacuna, tiene la facilidad, tiene el dinero y la va a vender, pero vamos a dejar esa libertad. Ahora, que Roberto Neris quiera ir a pagar 50, 60, 70, 100 dólares por la vacuna en X centro privado, ya eso es un asunto mío. Que yo quiera esperar la vacuna del gobierno, que es gratis, es asunto mío. Claro, como bien lo dijo Veloz, con la supervisión del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, de que esas vacunas sean originales, porque ojo con esto, ¿eh? Cuidado, países como eres nosotros, somos expertos en falsificación de medicamentos y vacunas. Cuidadito ahí, ¿eh? Mire, hay que señalar que dentro de... ¿Me escuchas? Sí, te escucho Veloz, fuerte y clara. Mira, te decía, Roberto, que hay que... Ok, hay que señalar el hecho que realmente el costo del Estado para la vacuna, no es... Obviamente es masiva la adquisición, así que por eso se le ve el costo. Pero una vacuna promedio cuesta de cuatro a cinco dólares. Entonces, la intención del Estado es que no saquen máximo provecho. Por ejemplo, como hacían las farmacéuticas en febrero de 2020, en marzo de 2020, con las mascarillas, que una mascarilla a ti te costaba hasta 500 pesos, de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, que evidentemente sí es para proteger quizás la integridad de que él no pueda acceder tan fácilmente, tan fácilmente. Porque vamos a ser honestos, el hecho de que el Estado te lo garantice no significa que el proceso sea fácil. Porque esos subsidios sociales que da el gobierno, hay mucha gente que lo necesita y que no lo tiene. Así que no es tan sencillo. También, también me preocupa de manera molestosa el hecho de que no se haya dicho nada del proceso de vacunación. Yo no veo ninguna campaña publicitaria de educación. Es que, veloz, óyeme, es que el gobierno... Yo no veo eso. Sí, pero... No veo un plan, Roberto. No veo un plan. Veloz. Yo no veo nada. Es que, perdón, es que lamentablemente ya lo hemos hablado. El gobierno todavía no tiene ni siquiera asegurada que las vacunas lleguen a X fechas. Entonces, ¿de qué vale el gobierno hacer una campaña, una expectativa y que todos, porque todos, al principio todo el mundo estaba renuente a la vacuna, pero ya prácticamente, aunque no es de forma obligatoria, pero automáticamente uno está obligado a colocársela, a ponérsela, por muchas razones. Razones de salud, que es la primera, y razones porque ahorita comienzan a fuñir para viajar, para usted entrar a un sitio, para usted sacar un documento, usted tiene que tener la jodida vacuna. Ahora va a haber que ponerse obligado, prácticamente. Pero el hecho es, el hecho es que el gobierno puede abrir lo que tiene que trabajar, ahí está Proconsumidor, ahí está Salud Pública, y todas las dependencias del gobierno que tengan que ver con el control, principalmente de medicamentos y de los precios. Punto. Punto. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero mientras más ofertas hay de vacunas, mucho más rápido se vacuna la población de República Dominicana, porque el gobierno no tiene la capacidad, quizás, no tiene la capacidad de comprar o de colocar todas las vacunas al mismo tiempo. Fíjense ustedes, las vacunas no van a llegar, los 20 millones de vacunas que ha anunciado el presidente, no van a llegar juntas. Eso va a llegar fraccionado. Te mando 250 mil, 300 mil, y así. No crean que van a llegar 20, porque tampoco conviene que lleguen juntas. Porque imagínense la logística de almacenaje, de transporte, de todo lo que tiene que ver con la logística de vacunación. 20 millones, estamos hablando muchas vacunas. Hasta en cifras de escribir 20 millones, mucho. Imagínense ustedes en fraquito que es que vienen esas vacunas. Entonces, lo mejor sería si las empresas privadas, entiéndense, centro de salud, laboratorio, o una empresa X que quiera importar, comprar la vacuna y comenzar a poner la vacuna y cobrar. Claro, el gobierno sabe los precios, ya eso es público. Los precios de la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, y de la otra se me llama, ay, Dios mío, se me olvidó, son tres, las principales, de la, bueno, hay otra también, son cuatro, la China. Entonces, si Roberto Neri quiere traer, bueno, mire, gobierno, yo voy a pagar mis impuestos, voy a pagar mi transporte, la estoy comprando original, o sea, porque el gobierno sabe todo lo que se entra al país, o no tenemos un asunto de aduana ahí, que se pagan impuestos por todo lo que entra al país. Ya, supervisar, pero dejar la oportunidad, porque, claro, si yo la compro a cinco dólares, no es verdad que yo lo, y los costos míos son, el costo de la vacuna más el costo de transportación, más los impuestos tengo que cobrar un beneficio. Un beneficio, o sea, si me salen 10 dólares, la voy a vender a 15, o a 12, o a 13, punto, precio razonable, que usted la quiera pagar en una empresa privada y ponérsela, eso no está mal, entonces el gobierno lo que debe de, al contrario, el gobierno lo que debe de aplaudir eso y facilitar, pero rápido, porque cuando viene a ver una empresa privada puede traerla más rápido y más fácil que el mismo gobierno. Pero, claro. Entonces, hay que darle apertura, porque es preocupante, el COVID sigue matando personas. El COVID sigue matando personas. Entonces, debemos de controlar. Miramelo, vamos.